De acuerdo con el artículo 84 del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Acapulco, la dirección de la Policía Vial determinará los itinerarios que deben seguir los vehículos de servicio de carga y de pasajeros que tengan necesidad de pasar por la ciudad. Como se puede observar en las imágenes, no se cumple con lo establecido en el reglamento y los vehículos de carga circulan a todas horas y no hay quien lo impida. Aquí se observa una pipa de gas que circula de Puerto Marques a la base naval y no hay agentes de tránsito que los detengan. El artículo 84 a la letra dice, los vehículos de tres y media toneladas en adelante solo podrán circular de las cero horas a las cuatro horas en Las Troncales, Avenida Escénica, con perdida del distribuidor vial de Puerto Marques a la Glorieta de la base naval, costera Miguel Alemán de la base naval hasta Caleta, incluyendo la calle Wilfrido Macié, Niños Héroes, Cuauhtémoc hacia el centro. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.